¡Me ofrezco con valentía a cargar con temeridad! ¿Dónde está la acción? ¡Bienvenidos a la dieta del invocador! No les duele si no les pegas. ¡30 segundos para los súbditos! ¡Suscríbete al canal! ¡Te reto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Dime a donde debo apuntar ah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.